Se va a llamar el vaso con agua. No, 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 es que no se puede llamar el vaso con agua porque... Porque hay gente en la calle que no tiene vasos. Y si la gente tiene antojo de cerveza o de refresco o quiere ponerle un farcuchín o quiere ponerle hielos o esto, lo otro. Espérame un momentito. Espera, espera, espera. La gente no se detiene a pensar en esas cosas. Este es un razonamiento ya interno que está deteniendo y entorpeciendo una idea que va más allá del nombre que pueda llevar el concepto, la campaña, el proyecto. Pues realmente el fin del programa es generar audiencia que nos pueda atraer radioescuchas, que nos puedan generar ventas de publicidad y de esa manera cumplir los objetivos. Pero a veces nos detenemos en pequeñeces que... Que postergan el desarrollo del proyecto, por algo minúsculo. Y que es algo realmente interno porque la gente de afuera le vale vivir. Le vale tanto. Oye, acabo de ver en una bodega obrera unas pinches filotas de gente. Y luego se hicieron montones y no están respetando nada. ¿Qué hay ahí? Ah, es que si bajas una aplicación y le metes cinco pesos, te van a dar 150 en vales de despensa electrónicos. Y por 150 bolas están... Digo, si hay la necesidad, pero 150 bolas no es tanto, pues. Sí. Pero finalmente dije... Ah, no, es que también a la gente le vale ver... ¿Me entiendes? Es dinero fácil, ¿no? O sea, si aceptan 100 pesos por el voto. Sí, exactamente. Si la gente le vale un verga su salud por 150 pesos, ¿tú crees que le va a importar cómo se llame una idea? El nombre que tenga una idea o que digas una palabra o una frase y que te dé inseguridad, ¿cómo la gente la vaya a tomar? A la gente le vale ver... Hashtag se llama el programa, ¿no? Sí. Así como se sienta la bomba de caso, ¿no? Sí, a la gente le vale ver... O sea, tú ves este rollo de la cancelación pública como un problema que ya se apropia uno de... Es una adicción. En realidad de algo que funcione, que esté rigiendo la sociedad ahorita. Es una adicción. ¿Cómo lo ves tú? O sea, tú también con la experiencia que tienes de vivir con este tipo de cosas. ¿Cómo lo ves? La gente necesita satisfactores. Entre esos satisfactores está la atención. Véanme, véanme cómo me importa esto que realmente no me importa. Pero vean cómo hago que me importa y cómo lo externo. Estás viendo cómo me importa. Sí, reconoceme. Sí, pero ya acabamos de decir que a la gente le vale verga. ¿Sabes? Entonces, es una adicción a generar... Al quererte sentir reconocido por algo. Sí, y a sentirte que eres mejor persona. Este fenómeno está amplificado en Twitter, ¿no? Entre las redes sociales y en Twitter. Sí, los justicieros de la moral en Twitter. Sí, exactamente. Los ramos que te ametrallan con láser de sabiduría y de conocimiento. Sí, los pensadores del siglo XXI. Los ingenieros expertos en nuevos ángulos. Sí. De los temas. Los nuevos profetas, los nuevos Nostradamus. O sea, tú sí lo ves como una... La cancelación, ¿realmente? Sí es una mamada. Sí es una mamada porque la cancelación es censura. ¿Y quién está a favor de la censura? Pues eso es lo que el rap está tratando de erradicar, ¿no? En un inicio. Exacto. O sea, la censura. Digo, la violencia tiene una forma muy clara y muy específica de ser ejercida. Y la violencia no se censura. Se combate. Digo, la violencia no se censura, se combate. ¿Cómo se combate? Pues haciendo uso de los instrumentos legales de los que estamos dotados. Ahora, es que no hay justicia. Entonces hay que ch***arse a los que deben de procurar la justicia. Sí. No es de que, ay, pues hay que agarrarla con el mensajero, agarrarla con... Sí. Con alguien que hizo una minusculidad. Sí. Un cabrón se pasó de lanza. Fue irrespetuoso con una persona del sexo opuesto. O un vato con una mujer. ¿Ok? Hay que hacerlo que los instrumentos legales lo hagan pagar esa consecuencia. Pero se parece a lo que a mí se me figura que este vato hace. Ah, va sobre él también. Espérame. Sí. ¿No? No hay nada que te avale que esa persona también lo hace, ¿no? Exacto. Entonces, y la reacción, el resultado que crees que tienes, te da esa energía para ir a buscar más. Sí, te llena de adrenalina, ¿no? Exactamente. Te vuelve un vistio. Sí. Con mi superpoder de opinante, ahora voy a tumbar a este cabrón que me cayó bien gordo y que por ahí supe que una vez le mentó a la madre a una señora. Sí, pero la señora la atropelló y se quiso ir, ¿no? O sea... Sí, o algo pasó, ¿no? Andaba de mal así. Sí, exactamente. Le dio mala feria o algo así. Exacto. Y mentó a la madre porque era su única manera de canalizar lo que estaba sintiendo. Y fue un error del momento. Y todas las personas equivocan. Pero ahí estás, metiéndolo en la misma bolsa que al güey que en realidad sí hizo algo. La cancelación. O sea, no... Qué bueno que Harry Weinstein está en la cárcel. Qué bueno. Ojalá que este vato, el de los pederastas, ¿cómo se llamaba? Johnny Epstein. Epstein. Sí, que ya se suicidó de tres balazos. Exactamente. Que ese güey... Que la neta vean ese caso. Está bien, cabrón. Hubiera pagado, hubiera abonado, ¿no? Con cárcel también. Sí. O no, que la morra, ¿no? No recuerdo cómo se llama la morra. Que terminó el juicio no estando en directo y que se resolvió ahí a oscuras. Que nadie salió nombrado. O sea, también por eso yo creo que tiene sentido la cancelación como situación de nosotros qué podemos hacer si el sistema judicial no está respondiendo por lo que debe suceder. Pero son este, esos, para esos casos está la cancelación, ¿no? Sí. Para esos casos y... Yo ahorita ya sé cómo hay algo acá. Pero no puedes andar cancelando al de las tortas o al... ¿no? O andar cancelando a quien tú quieras nomás porque... Porque te cayó mal o porque simplemente te parece que es justo cancelar. O sea... Sí, también, o sea, puede suceder que alguien cancela a alguien por capricho. Exacto. Es como estar enojado, pues. Yo puedo estar enojado contigo por algo que sucedió ahorita. Pero mañana no voy a estar enojado. Me molestó lo que hiciste, lo que dijiste o cómo te comportaste. Pero eso no quiere decir que te voy a odiar. Yo puedo estar enojado contigo sin odiarte. Y puedo decirle a mis amigos, y ellos sí te van a odiar porque ya les conté yo cómo me sentía ese día, en ese preciso momento. Así que al día siguiente ya no me siento representado por esos sentimientos. Pero ellos te tienen la tirria, ¿no? Porque yo les conté cómo me sentía en ese momento. Exacto. La cancelación social. Imagínate si yo hubiera cancelado a Chumel Torre porque... Sí, por así la radio. No me gustó, me molestó, me incomodó. Dije, no, le voy a dejar de prestar atención. Que es lo óptimo, ¿no? Sí, exactamente. Y dar la atención a esta gente. Exacto. Igual, la música que no te gusta, pues no es para ti. No la odies. Sí. De hecho, yo ando, o sea, la mañana andaba bien culiado porque dije un comentario acerca del reggaetón. Yo dije, oye, pues, vemos a estas artistas referentes. Bueno, primero que nada, vemos a los referentes de artistas masculinos como unos hombres que eran unos espectáculos, ¿no? Vemos a Freddie Mercury y a Michael Jackson que eran los principales centros del proyecto antes. Antes, si él no estaba participando, haciendo un espectáculo, él solo no tenía este sustento del espectáculo. Y ahora, pues, esto se ha dado en el fenómeno. Digo, en las mujeres también se ha dado, pero ahora vemos esta predominancia por espectáculo directamente al artista. En el lado de las mujeres, vemos a Lady Gaga, a Doja Cat, a Dua Lipa, a Ariana Grande. Se les exige más en ese sentido de que ellas sean las que primero ponen el espectáculo y luego todo lo demás que a los hombres reggaetoneros que solamente van ahí enfrente a balbucear enfrente de un micrófono con autotune, que así lo dije. Y la neta suena un poquito despectivo, pero yo como fan de la técnica vocal, de ver a alguien que se esmera por mejorar un aspecto en las presentaciones, sí lo veo un poquito, ¿sabes? Como que no podría meterlos en la misma categoría a Bad Bunny o a J Balvin o a alguien de estos. Que la neta, la crítica no va a Bad Bunny, pero pues lo puse al ejemplo porque es el que más se le conoce. O sea, la crítica realmente va al tipo de contenido, ¿no? Al tipo de valor que se le tiene a estas cosas. Sí, así es. Y lo que hemos observado también es que en esta vida en la que nada dura para siempre, ya no solo no dura para siempre, sino cada vez dura menos, ¿no? Y creo que preocuparnos o centrarnos, darle tanto tiempo a algo que sabemos que... Alguien que no conoces. Que no conoces y que además sabes que cualquier semestre de estos dejas de saber de él, pues este... No tiene mucho sentido, ¿no? No tiene tanto sentido. No aporta tanto a tu vida. Hay un meme que dice, este... Vatos defendiendo a millonarios sin internet. Los millonarios. Nada. O sea, no aporta nada, pues el batón y te topa, pues tú estás defendiéndola ahí contra alguien. Hay gente que es fanática de los adinerados, ¿eh? Sí, sí, sí. Le tiene un gran respeto a la gente que... A Kanye West, pues, o sea... Exacto. Gente que lo sigue a las ciegas. A la gente que hace dinero le tienen un respeto nomás porque logró hacer dinero. Y te cuenta apasionadamente, este... Sí, pues hay muchos fanáticos de Steve Jobs también. Sus relaciones. No, es que se casó con la fulanita que era pariente de los utanos y conozco el otro y tenía un negocio así. Entonces el vato hizo acá y se conectó y el vato está muy bien ahí en Estados Unidos. Tiene sentido. No tiene sentido. A la gente. A la gente. A la gente. Sí, güey. ¿Qué importa un vato millonario de Estados Unidos? ¿Qué importa yo, güey? Exacto. Y con lo que conecto, pues, a que venga, ¿no? El vato con todos sus millones es igual de feliz a un vato con la décima parte del capital que pueda tener ese vato. Sí. O puede que inicie feliz. Exacto, pues. Puede que no. Puede que no. De repente no sabemos. Yo nunca he estado en el escenario de tener un chico de dinero como para decir, es cierto, tengo un chico de dinero y no soy feliz. Sí. Pero, pero, pues, igual, ¿no? O sea, se logra percibir, al menos, se perciben vacías o muy superficiales a las personas que en teoría lo tienen todo, ¿no? Sí. Es un fenómeno bastante curioso. O la idolatras o le dices, ah, tiene mucho, pero es una persona vacía, hueca. Sí. O sea, ¿no? Sí. O sea, ¿no?